de mitos muy importantes, o sea que nosotros encontramos a la hora de preguntarle a la docente sobre qué es leer, cómo ocurre el proceso de la lectura, se manejan una serie de mitos. Por ejemplo, aprender a leer es un proceso rápido que ocurre entre 6 y 7 años o en el primer grado de la enseñanza primaria. Bueno, eso es un mito, porque aprender a leer no es un proceso ni natural ni rápido, ¿verdad? Ni el que ocurre entre los 6 y los 7 años. ¿Leer se da de manera natural y espontánea del mismo modo que las personas aprenden a hablar? No, eso es un mito, ¿verdad? Es un mito, pero que está arraigado, digamos, en muchas docentes. De nuevo, que es una cosa natural, no, no es nada natural, es un proceso que tiene y requiere un acompañamiento muy importante de los docentes y de los padres de familia, por supuesto, ¿verdad? Que tienen que, pero es fundamentalmente el docente. Y el otro mito es que la responsabilidad de los niños, de que los niños aprendan a leer y a escribir corresponde un 50% de la familia y un 50% de los hogares. Mito, porque no es así. La responsabilidad principal de que los niños aprendan a leer es de los docentes. No hay tu tiempo.